El colombiano dejó al equipo tricolor después de disputar la Copa del Mundo de Rusia. En el año 2018, el objetivo para este torneo era calificar al quinto partido. Sin embargo, se volvió a fracasar en el intento. Tras no conseguir los resultados que se esperaban en el Mundial, se preveía que el timonel sudamericano dejara el cargo de entrenador nacional. Ahora la pregunta es, ¿quién será el ideal para dirigir a México en el siguiente proceso mundialista? Los nombres comienzan a rondar en la Federación Mexicana de Fútbol y aquí te dejamos unas opciones que podrían llegar a la silla más caliente del fútbol mexicano. Ricardo Gareca una de las opciones reales y positivas para reforzar el banquillo tricolor es el técnico argentino Ricardo Gareca, actual entrenador de la selección peruana y quien llevó al combinado andino disputar una Copa del Mundo después de 36 años. En su estadía como entrenador de la selección de Perú, disputó la Copa América de Chile 2015, en la que logró el tercer puesto. Para la eliminatoria mundialista en la Conmebol, terminó en la quinta posición para jugar el repechaje ante Nueva Zelanda, logrando su pase al Mundial de Rusia 2018 y creando una selección unida y con mucho dinamismo. En su trayectoria como director técnico, la cual inició en el año de 1995, acumula títulos de la Liga Argentina, la mayoría con Vélez Sarskic. En el año 2007 comenzó el proyecto de dirigir a la selección de Paraguay, disputando torneos como la Copa América. Copa América de Venezuela 2007 y Argentina 2011 donde fue subcampeón, y el Mundial de Sudáfrica 2010, llevando al conjunto guaraní a los cuartos de final por primera vez en su historia. Mientras que en el 2014 se hizo cargo de la selección argentina. Con él, la albiceleste quedó subcampeona de la Copa América de Chile 2015 de la Copa América Centenario en el 2016. Gerardo Tata Martino también cuenta con experiencia en clubes, pues ya dirigió al Barcelona, sin embargo, su paso por el equipo culeno fue el mejor. André Villas Boas el entrenador portugués cuenta con una gran experiencia en equipos de renombre del fútbol europeo. Con apenas 32 años dirigió al Porto y los llevó a conseguir el título de Liga, Copa y Supercopa de Portugal, al igual que el de la UEFA Europa League. Tras su exitoso paso por el Porto, dirigió al Chelsea y posteriormente al Tottenham, sin embargo, en la Premier League no logró conseguir ningún campeonato. Ya cuenta con experiencia en el fútbol ruso al dirigir al Zenith de San Petersburgo, donde así logró títulos. Posteriormente se fue al fútbol de China con el Shanghai Sik. A Villas Boas se le conoce como el alumno más avanzado de la escuela de José Mourinho. Con apenas 40 años ya ha estado en vestidores con grandes figuras del fútbol mundial, Jorge Sampaoli el último técnico que dirigió a la selección argentina en una Copa del Mundo también suena para dirigir a la selección mexicana. Jorge Sampaoli ya cuenta con experiencia dirigiendo selecciones, su primer reto internacional fue la selección chilena, en la que logró hacer un gran papel. Jorge Sampaoli cumplió el objetivo de calificar a la Roja la Copa del Mundo de Brasil 2014 donde jugaron hasta los octavos de final, posteriormente disputaron la Copa América Chile 2015 en la que obtuvo el campeonato. En 2017, Sampaoli asumió la dirección técnica de la selección argentina, teniendo como objetivo la calificación al Mundial de Rusia 2018 punto participando en una eliminatoria en Comebol de Infarto. Sampaoli consiguió el paso a la Copa del Mundo, ya en el campeonato mundial, la albiceleste no logró desplegar su mejor fútbol y solamente lograron sumar cuatro puntos, cantidad que le alcanzó para calificar a octavos de final, donde terminaron eliminados por Francia. Héctor Cooper otro argentino que suena para dirigir al tricolores Héctor Cooper. Estratega que dirigió el pasado Mundial de Rusia 2018 con la selección de Egipto que quedó eliminado en la fase de grupos al perder todos sus partidos. El paso en selecciones nacionales no ha sido bueno, pues también dirigió a la selección de Georgia pero no pudo ganar ningún encuentro. Más noticias en MSN de la felicidad del hijo de guardado al conocer a Messi, video de ASMÉXICO haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes, medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 17 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo un cancelar 0-0 una configuración desactivado HDHQS De lo la felicidad del hijo de guardado al conocer a Messi La felicidad del hijo de guardado al conocer a Messi Si ASMÉXICO ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos Por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos de la Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Slothee lethal Isla Insin30 Siguiente